Bueno, mucha emoción, Presidente, porque teniéndola ella en vida, viéndose multiplicada en esos muñecos, en esas muñecas, fue todo un símbolo de la trascendencia de esa mujer, que como usted lo ha dicho, se convirtió en un símbolo de las luchas de nuestro pueblo. Es uno de los rostros de millones de mujeres luchadoras, guerreras y vencedoras de nuestra patria. Y se juntó ese símbolo viviente con estas otras guerreras, luchadoras y vencedoras, que son las muñequeras, que, fíjese, pudieran ellas dedicarse a otra cosa, pero ellas han apostado a la creación con sus manos. Estas muñecas son hechas con amor y corazón a mano, y son decenas de miles, están registradas en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, decenas de miles de muñequeras a lo largo y ancho del país. Es un movimiento muy poderoso, y muy hermoso además que la caperucita haya podido estar allí, que se haya visto montada en su moto, que se haya visto representada de mil maneras, y creo que esos son los homenajes que hay que hacerle a la gente siempre en vida. Así que, bueno, muy feliz, presidente, de haber coincidido con esta iniciativa que nació de ella. Fue realmente una iniciativa de las propias muñequeras hacia caperucita.